Ay, otra vez, que estúpida eres, estúpida tú, que ya has llamado a tu madre, que quieres, que le llames otra vez, estúpida regga, estúpida, es que tú no me quieres, eres un idiota, idiota tú, que tú no debes existir, es que parece que tú estás muerto más pequeña que antes, y tú más, que tú eres una dormidora, toma, 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 que te toma, te voy a pegar, a que te vas a ir a China otra vez, con mi madre, mamacita ya, cállate ya, cuando me quieres, pues me voy a trotar a la hermana, tú ya no eres mi hermana, vete a China, adiós, ay por Dios. Hola amiga, ¿qué hacemos? No sé, no sé qué hacer, es que esa estúpida me odia, que le den por saco ya, esa estúpida, no me quiere ya, pues como es una estúpida, pues que vaya, se vaya, no sé qué hacer, como es una estúpida, como es estúpida, no sé si va a poner así, pa, 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 no sé qué hacer. Pues como es una estúpida, pues mira, tú también eres estúpida, ¿verdad? ¿Quieres ser estúpida? Ah, vale, a ver, vamos a ir a un barco, tú ya se manejan un barco, pues vete a mamacita, a tomar posa, mira, tú, adiós. Mamacita, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado tu hermana, te ha pegado, tu primera hermana. Mamá, es que ella, hermana mía, me odiaba y le mandaba a tomar posa, pues adiós. El cuarto ha grabado, se ha acabado.